En febrero, no hay amor más grande que el de Victoria y Alejandro. Victoria es de barrio, trabajadora y luchadora, de esas que siempre busca salir adelante. Seguro de ahí viene su nombre. Alejandro es el centro de atracción y también de la fiesta. Amante del fútbol, pero del bueno. Cada fin de semana, Alejandro lleva amigos a la casa y Victoria, Victoria los recibe con los brazos abiertos. A Alejandro le gusta escribir grandes historias. Y a Victoria le gusta escucharlas. Muchas de ellas son de alegría, una que otra de tristeza, pero todas contadas con el corazón. Alejandro y Victoria son gente de fe. Solidarios. Les gusta el baile y el canto. El canto es una relación llena de recuerdos. Una familia con hijos ilustres. Que ha pasado por situaciones difíciles, como todas. Y por momentos dolorosos, como ninguna otra. Son íntimos y saben que la única manera de salir adelante es juntos. Por eso, esta no es solo una historia de amor. Es una historia de compromiso. Una historia para toda la vida. Quizás por esa razón, al anillo de matrimonio lo llaman Alianza. Son 120 años de historia. Son 120 años de Alianza Lima. Arriba Alianza toda la vida. Alianza Lima está de fiesta. Hoy 15 de febrero celebra su 120 aniversario de vida institucional. Antes de afrontar una atípica temporada en la que el gran reto será regresar a la Liga 1 tras el trágico descenso la temporada pasada. Con Carlos Bustos al frente del Váreco. Y aún varias piezas claves por encajar en el grupo de cara al comienzo de la Liga 2. El conjunto blanquiazul celebró en las redes sociales su aniversario. Y animó a la hinchada íntima a mostrar su orgullo por los colores íntimos. Todo parece indicar que Sporting Cristal se despedirá de su goleador Emanuel Herrera. El atacante de 33 años estaría partiendo a argentinos juniors de su país. Pese a que aún tenía contrato con los rimenses por todo este 2021. El delantero habría decidido retornar a Argentina por temas familiares. En medio de una pandemia que todavía sufre el planeta. Y la institución rimense no le pondrá trabas para seguir su carrera en el bicho colorado. Cuando todo parecía indicar que Bruno Vides llegaba a Universitario de Deportes para reemplazar al uruguayo Jonathan Dos Santos, el fichaje del argentino se cayó. Ahora, los directivos de la escuadra estudiantil tendrán que aplicar el plan B. En las oficinas de ATE han vuelto a monitorear algunos nombres de los delanteros que estuvieron en carpeta. Entre ellos, el charrúa Rodrigo Pastorini y el paraguayo Nildoviera. Ambos atacantes ingresarán nuevamente a la órbita merengue para conocer sus pretensiones y decidir en el corto tiempo la elección de la última contratación. Se pudo conocer que el técnico argentino Ángel Comiso tuvo una reunión de emergencia con la directiva para revisar los currículums que llegaron a la U. Lo económico siempre fue un problema. Sin embargo, hoy Universitario puede ajustar unos números para hacer realidad el pedido del estratega Crema.